¿Qué está sucediendo amigos? Aquí AVP de AVP Gaming Channel y nos vamos a estar hablando un poquito de Metal Gear Solid 5. Unos consejitos para infiltrarse en la base un poquito más silencioso ando con Didi, perro del juego. Es muy útil en este juego con su habilidad de olfatear a los enemigos cuando están cerca de mi personaje. Así que voy a tomar un alcance diferente a lo que es las infiltraciones porque en este juego tú tienes la decisión de cómo tú quieres infiltrar. Si te quieres infiltrar agresivo, si te quieres infiltrar sin que te vean mucho y sin alarmar a nadie. Yo voy a tratar de hacer la misión y de cualquiera de las dos formas, si me vengo o no me vengo. Lo que quiero es que entiendan que todo lo que tú puedes hacer en este juego es decisión tuya, cómo tú quieres entrar y cómo tú quieres salir. Yo ahora mismo quiero conseguir a este prisionero que está aquí, que ya el perro lo olfateó. Yo no lo puedo marcar, pero ya el perro lo olfateó. Esta base está relativamente... La defensa es un poquito débil porque él no ha entrado en ella tantas veces en este juego. Mientras más veces entra en una base, más difícil se va haciendo. Así que voy a hacer mi acercamiento poco a poco. Las almas que uno escoja en el juego también afectan en cómo se va a desarrollar el combate si entran en el estado de alerta. Así que escoge bien las almas que vayas a usar. Siempre tengo un arma para distancia, siempre tengo un arma para encuentros a media distancia y un arma para encuentros a corta distancia. Yo tengo las tres, tengo una hangon, tengo un rifle de acerto y tengo un rifle francotirador para esas mismas situaciones. Camuflaje es muy importante en este juego. Yo ahora mismo ando sin el camuflaje adecuado para este ambiente porque, como dije hace ratito, si me ven está bien, no me molesta. Si no me ven, mucho mejor. Así que, tengo un enemigo en esta área, tengo dos allá, tengo dos aquí, dos allí. Detrás de mí tengo uno y tengo otro más allá. Planificar es lo más importante en este juego para evitar que te maten o te vean. Así que, vamos a tirar esto por aquí para llamar la atención a esta. Ya le llamé la atención allí. Voy a tirarme aquí al piso. Está bastante lejos, puedo eliminarlo de la ecuación para hacerme las cosas un poquito más fáciles para nosotros. Ese va a ser el último cigarrillo que le vas a poner en tu boca. Vamos a seguir por aquí, no sé que está allí me puede ver. Vamos a eliminar el de la torre. Salimos de él también. Voy a llamarle la atención a este que está aquí para que mire para otro lado. Y ahí dice la parte más importante que fue cruzar la calle. Fui para investigar las áreas bueno porque podemos conseguir cosas para nuestra base. Otra cosa, es importante usar el día y la noche en este juego. Yo a veces me gusta más estar de día que de noche en este juego porque tengo más visibilidad donde están los enemigos, pero así mismo ellos también tienen más visibilidad de donde estoy yo. De noche es un poquito más fácil para infiltrarse porque los enemigos a veces están durmiendo porque cambian de turno o porque simplemente no pueden verte muy bien. El clima también es una parte muy importante de este juego. Si llueve, los vasos tuyos no se escuchan menos. Si se pone nublado, la visibilidad baja para ellos y para ti también. Si estás en el desierto, las tormentas de arena son buenas porque no te pueden ver y apenas te pueden escuchar. Y la neblina también es muy buena para la visibilidad del enemigo. La visibilidad de cuando hay neblina o tormentas de arena no es tan malo para nosotros porque podemos usar las night vision goggles y así podemos ver el calor de donde están los enemigos. Así que voy a hacer otro tipo de distracción para poder sacar a estos enemigos fuera de esta área. Para cuando vaya a hacer mi escape porque yo puedo entrar por la ventana, pero para sacar al prisionero tengo que irme por la puerta como quiera. Vamos a ver si puedo llamar la atención. No, vamos a usar esto entonces. Le llamó la atención a ambos. Vamos a mirar para atrás que no haya nadie. Vieron mis perros, lo están alejando. Vamos a llamarle la atención a este primero entonces. Vamos a entrar a la casa. Vamos a entrar a la casa. Ok. Eso nunca me había pasado. Venga acá papá. Aquel aparente haber visto algo pero no me vio. Siempre a los hacemos hablar de aquellos a donde está el prisionero por no me hace falta esa información. Están en el suelo y ya vieron al que estaba muerto por allá que lo había dejado allí. Viene alguien para acá parece que vio cuando estaba ahorcando a su compañero. Ya están en alerta. Aún no me han visto. Saben donde yo estoy. Tienen una idea de donde yo estoy pero aún no me han visto. No estamos en alerta aún. No? ¿Estás bien? Prácticamente todo el mundo muerto aquí adentro. Otro más aquí atrás. Voy a pedirle al perro que elimine a ese que está ahí. Ya nos deshicimos de ese también. Ahora podemos sacar al prisionero. Que nadie nos puede ver. Sigue empezando que estoy ahí adentro pero ya no estoy. Así que siempre plan de ataque. Siempre marcar a los enemigos. Siempre tener el camuflaje adecuado. Siempre tener las armas adecuadas. Siempre andar con el compañero adecuado. Y todo te saldrá bien. Ser paciente. Escoger el mejor momento. Y usar el clima en tu ventaja. Estos son los pasos que yo siempre hago aquí en Metal Gear. Para poder hacer las misiones fácil y rápido como esta. Así que nada. Cualquier cosa. Cualquier duda. Cualquier comentario. Me lo pueden dejar en el área de comentarios. Si tienen una forma diferente de cómo entrar a la base. A la que yo hago. Y me quieren dar ese consejo. También estoy abierto para recibir consejos de todo el mundo. Así que nada. Presionen el botón del dedo hacia arriba. Para así poder tener unos likes. Y suscríbanse en el canal. Para estar más pendiente sobre Metal Gear Solid V. La pronta serie que voy a estar haciendo sobre Grand Theft Auto. Estoy esperando el update para poder comenzar con una serie. Y un poquito más de juegos de Battlefield. Que vamos a empezar con los juegos de noche en online. Así que nada. Hablamos amigos. Hasta la próxima.